¿Qué es lo que se está solicitando? Y son realmente un peligro latente en las carreteras y en las calles actualmente. De nosotros, como dirigente de transporte, es un total, justamente somos parte integrante del Consejo Nacional y estamos solicitando esto. Realmente vemos que en Cajamarca muchos de los accidentes, y no olvidemos que en la última estadística muchos de los accidentes de las carreteras se están trasladando a las ciudades. ¿Y esto por qué? Porque hay conductores que desconocen el Reglamento Nacional de Conducción, no respetan las reglas y vemos que hay una total improvisación de muchos conductores, incluso de servicios de transporte público. Y eso no hace más que trasladarse en accidentes y en maltrato muchas veces también al pasajero o al usuario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!